Tres, dos, cinco Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Digo que tu mirada ya estaba llamándome Ven, muéstrame el camino que yo voy Tú, que es el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con el sal no se hace en el pulso Oh, ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentito va pidiendo más Estoy pidiendo malo sin un apuro Despacito, deja respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a veces despacito Sismo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Suba, 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 suba Quiero beber tú, pero quiero ser un ritmo Deja que le enseñes a mi mamá Nuestro lugar y favorito Outro lugar y favorito En el mundo de son de pasar Tú subes de peligro Y hasta tu momento Grito No lo que olvides que me disa Despacito 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 Deja que te elijan todos hasta el oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a veces despacito A las paredes de tu laberinto Es el de su cuerpo todo malo escrito Despacito Despacito Quiero irme al trofe, no quiero ser un ritmo Porque la ansiedad es a mi boca Por su lugar es favorito Despacito 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 Despacito